Simba, musical, el conquistador de América Es Gilantongo, una historia en el cielo Pueblito de antaño, donde yo nací Por lejos que me halle, por Dios te lo juro Que yo nunca, nunca me olvido de ti Por tu costumbre y leyenda antequera La raza mixteca, ahí floreció Porque el sol primero, alumbra esa tierra Quedó en su dialecto el pueblo que brilló Por tus caminos, con rumbo a tus ruinas Saltando en la cumbre, se mete huacán El nudo mixteco, cuestas de chilata Pico de Orizaba y la sierra de Isclán Tienes tus ruinas entre una montaña Valioso tesoro, orgullo nacional Su trono más bello, del rey Ocoñaña Rico como Mitla y el gran Monte Albán El monte negro, viejo cementerio Donde sepultaste el tesoro de ayer Vives en la historia, como un relicario Cubierto de gloria, benzina y laurel Por tus caminos, con rumbo a tus ruinas Saltando en la cumbre, se mete huacán